Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, ya... Conmovida, como todos los años, ante las mujeres que mueren asesinadas por este sistema capitalista y patriarcal, por la pobreza, por la violencia que sufrimos. Estamos convocando en Tucumán, como en todo el país, una marcha multitudinaria, porque creemos que no tiene que haber ni una menos viva nos queremos. Este año hay una bandera fundamental, que es la lucha por el derecho al aborto, que se trata en el Congreso, está creciendo la ola verde de apoyo a nuestro reclamo y a la lucha también contra el FMI y el ajuste de Macri y los gobernadores. En la provincia no se han escuchado los reclamos, hemos logrado que se declare la ley de emergencia, no han hecho nada, no hay un solo refugio en Tucumán que dé cuenta de las necesidades que tienen las mujeres. Seguimos peleando para que los abortos no punibles sean atendidos en los hospitales, siguen muriendo las mujeres por abortos clandestinos y las mujeres víctimas de femicidios. Así que este año con mucha fuerza estamos reclamando al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, que sin presupuesto no hay ni una menos. Valentina, contame, ¿por qué estás participando hoy? Porque quiero que nos dejen de matar, básicamente, porque es tan evidente el machismo que vivimos cada día, que la verdad que estoy bastante harta, estoy enojada, y quiero que se visibilice el machismo, sobre todo acá en Tucumán, en el norte del país, que es gravísimo. Estamos con una tasa altísima de femicidios. Sin ir más lejos, hoy tuvimos la pérdida de una compañera que estaba pidiendo por comida, sus derechos básicos. Y la verdad que no soy indiferente a eso y necesito que cambie, que pase algo. Y si yo no estoy acá, es una persona menos que está luchando por un movimiento que es enorme y me parece súper justa la causa, súper justa. ¿Vos qué viviste, por ejemplo? Yo viví todo tipo de acoso, claro, igual que todas las mujeres que estamos acá marchando. No hay nadie que no haya sufrido acoso callejero. ¿Todos los días pensás, salís pensando en que vas a enfrentarte al machismo? A veces soy un poco ingenua, a veces salgo pensando que va a ser un buen día y sin embargo me cruzo con un montón de personas que me hacen enojar y me hacen pasar un muy mal rato. ¿2015 perdiste a tu madre? Sí, ocurrieron en ranchillos a la mano de su novio. Y yo, digamos, tuve la suerte que sí se hizo justicia, sí se lo agarró al femicida. El caso fue transgresor, digamos, justo fue cuando inició el Ni Una Menos. Yo tuve, como te decía, la suerte porque hay muchísimos casos que quedan impunes. Y bueno, no solamente yo, somos muchísimos hijos huérfanos que vivimos en la lucha. Pero es emocionante que la gente se dé cuenta, que nos vayamos quitando esa venda de los ojos porque una vez más, digamos, la violencia nos ataca, digamos. Nos creen solamente cuando nos ven muertas, lamentablemente. Lo importante es que se escuche y que lo que le sucede a mi mamá no le pase a nadie más. ¡Suscríbete al canal!